Muy buenos días, bienvenidos, atrévete. Hoy abro con una sección que me encanta, atrévete como ellos, porque son personajes que de alguna manera nos generan inspiración y nos dicen que sí se puede, que en la vida lo que soñamos, lo que queremos, lo podemos manifestar. Hoy conmigo está un invitado súper especial que es abogado de inmigración, pero que tiene una historia maravillosa para contarnos. Él es Gunter Sanabria, bienvenido Gunter aquí, atrévete. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por estar conmigo y bueno, como yo dije, eres una persona que inspiras, que realmente tienes una historia maravillosa para contar y hoy, bueno, hoy el resultado es que eres abogado de inmigración, pero llévanos un poco por esa historia, Gunter. Bueno, yo me vine como la mayoría de inmigrantes, ¿no? Con ideas, con sueños. Tenía 17 años, cumpliendo 18 años, llegué a Miami hace ya muchísimos años, no voy a decir mi edad. Pero empecé como todos, aprender el inglés, buscar trabajo y tratar de investigar cómo puedo quedarme en los Estados Unidos, cuáles son las opciones migratorias. Y nunca pensé que en el futuro yo sería el que les enseña a los inmigrantes que están ahora llegando cómo pueden regularizar, arreglar sus papeles en este país. Y bueno, la pasé como todo inmigrante. Dicen que los primeros dos años, los primeros tres años la pasa uno mal y es verdad, ¿no? Uno tiene que buscar dónde vivir, dónde trabajar, cómo ganársela. Y bueno, así empecé. Y definitivamente porque llegar a este país es cambiar de cultura y desafortunadamente yo siempre digo que aquí nos compramos una triste historia y es que el día que llegamos al aeropuerto nos quitan todos nuestros títulos, nos quitan todo eso que creemos que podemos hacer. Pero yo creo que eso no es así. Yo creo que nosotros venimos con lo que somos y con nuestra experiencia a pesar de que no lo podamos hacer acá. Pero como dices tú, la travesía no es fácil. ¿Qué fue eso para ti más difícil que de pronto un día te dijo yo tengo que salir adelante, yo tengo que ayudar a otros inmigrantes y estudiar para hacerlo? Mira, cuando uno llega a este país, lo primero que siente es ese sentimiento de estar solo. Uno deja a sus padres, a sus hermanos, a su familia. Y eso como que lo tienes que guardar por un tiempo. Lo tienes que poner en, no tienes que olvidarte de ellos, pero lo tienes que guardar un poquito para aprender tu nueva casa, aprender tu nueva cultura, tu nuevo idioma. Todo cambia, la comida, la música. Entonces llegó un momento en que yo me di cuenta que ya no había marcha atrás, ya era para adelante y para adelante. Y lo curioso de la vida es que ahora tengo la oportunidad, como te dije, y nunca lo planeé así. O sea, todo lo que aprendí de inmigración lo tuve que aprender por mi cuenta, tuve que buscar libros, tuve que estudiar y trabajar a la vez. Y ahora estoy en un momento en que puedo volver a Miami, porque yo he estado viviendo en Washington por muchísimos años. Y ahora regreso a Miami y me acuerdo, por ejemplo, paso por la calle donde vivía cuando llegué, el primer sitio donde me quedé, el primer sitio donde me dieron trabajo. Y es como un sentimiento de satisfacción que la decisión que tomé de seguir para adelante fue la correcta. ¿Cómo pudiste solucionar tu tema migratorio? ¿Un transcurso largo? Así es. Bueno, en esa época los asilos eran solamente para los cubanos, no existían muchas opciones. Y bueno, tuve la suerte de encontrar una persona con la cual me casé en esa época y así empecé mi proceso. Pero, como todos saben, las entrevistas de inmigración por matrimonio son súper difíciles y ellos tratan de encontrarle el error, el problema. Y, lógicamente, en mi aplicación encontraron tantísimas cosas que no les gustaron. Entonces, por casi 10 años, inmigración me dijo, no, no te vamos a dar la ciudadanía, no te vamos a parar, te vamos a parar. Y por 10 años yo peleé. O sea, es una cosa que yo me levantaba pensando en cómo sacar mis papeles, cómo arreglar mi situación. Y te vas a acostar en la noche pensando cómo vas a arreglar tu situación. Y no fue hasta que yo ya me gradué de leyes. Ya era abogado graduándome acá en la Florida, que tuve la idea de hablar con un congresista y decirle, mira, yo quiero trabajar, yo quiero ser fiscal, yo quiero ser abogado, pero no puedo ser ciudadano, me tienen que ayudar. Y así ya recién podía hacerme ciudadano. ¡Wow! ¡Qué historia tan bonita! Porque además es como que te obsesionaste con algo que hasta que no lo lograste no quedaste tranquilo. Así es. Y hoy en día ha cambiado muchísimo el mundo de la inmigración y hoy en día hay muchísimas personas que están en un limbo y que tienen mucho miedo porque definitivamente ahora todos los procesos se han vuelto más complicados y agentes de inmigración están negando situaciones que antes eran muy fáciles de aprobar. ¿Qué le dices tú a esas personas que están ahí detrás y que de pronto están perdiendo la esperanza en este país? Mira, yo te voy a decir algo. Mucha gente llega a mi oficina y me dicen, abogado, tengo miedo, abogado, tengo miedo por mis hijos, tengo miedo por mi familia. Y yo le digo, señora, señor, tranquilo, a partir de hoy usted no va a tener más miedo. A partir de hoy usted tiene un aliado. Yo estoy de ese lado del escritorio, de ese lado de la mesa, yo estoy a su costado. Porque muchísima gente tiene tantísimo miedo con las nuevas reglas de la Casa Blanca del presidente y no quieren salir a la calle, no quieren preguntar. Entonces, a partir de que yo he llegado a Miami, empiezo mi conversación con los clientes es, usted ya no tiene que sentir miedo. Hay gente que me dice, abogado, llevo un mes llorando porque pensé que ya no tenía salida, no tenía ayuda. Y llega a mi oficina y, bueno, les doy opciones. Y otra cosa, hago un llamado a todos los abogados de inmigración. ¿Por qué los abogados de inmigración en la Florida y en el resto del país no están comunicando ese sentimiento de que la gente no está sola? O sea, hay formas de arreglar, hay formas. Y si no es hoy, será mañana. Pero yo pienso que la mayoría de la comunidad legal de inmigración no debería estar cerrándole las puertas a los migrantes, deberían estar dando consultas gratis, deberían estar dando opciones para que la gente se siente un poquito más segura. Sí, porque además hay un tema y es que las deportaciones son un hecho. Así es. Y que hoy en día lo que antes la gente decía, no, es que si le van a llegar y le van a deportar, eso no pasaba tanto. Así es. Pero ahora realmente está pasando, llegan a las casas, te tiran a las 3 de la mañana, sacan a la gente y la gente está con muchísimo miedo porque como tú dices, las opciones se están esfumando. Así es. Pero realmente se están esfumando las opciones o todavía quedan recursos para gente que, digamos, no califica para un asilo, para gente que no está casada. Pero cuando se cierra una puerta, se abre otra. ¿Ok? Esa es la ventaja que tenemos los abogados. Para nosotros los abogados no se acortan, sino cambian de dirección. Por ejemplo, antes había opciones para los de DACA y de ahí se cerraron los de DACA, los que tenían el TPS y existe la ley de los 10 años. Entonces, la función del abogado es dar esa información. Y yo como inmigrante, es mi deber dar información. Entonces, yo les digo a todos los inmigrantes, no piensen que porque el presidente dice, acabo con DACA, se acabó. No, uno cierra este lado y se abre el otro lado. Porque los inmigrantes hemos venido a este país por más de 50 años, desde que yo me acuerdo. Y la gente que he conocido, le digo, hay gente, imagínate, hay gente que llega a mi oficina y tiene una green card que no tiene fecha de expiración. Yo veo esa tarjeta y digo, Dios, esta tarjeta green card es de hace 30 años. Entonces, los inmigrantes han venido a este país desde todos los tiempos y van a seguir viniendo. Y las opciones van a seguir. Y depende de los abogados de explicarle esas opciones a los inmigrantes. Y que las personas realmente se asesoren y que las personas se asesoren con personas como Gunther, que realmente quieren lo mejor para usted y quieren que usted pueda organizar su situación legal. Porque en este país, definitivamente, para cumplir tus sueños, la situación legal, es ese piso que te va a dar la plataforma para lograr lo que quieres, Gunther. Así es. Muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí en Atrévete. Y de verdad que para mí, un honor que hayas estado compartiendo conmigo este segmento. Gracias a ti. Y a ustedes les digo, quédense ahí porque tengo unos invitados de lujo. Gracias. 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 Somos Woodcocks y tenemos los mejores electrodomésticos para tu hogar. Hacemos entrega gratuita desde Los Cayos hasta West Palm Beach y recogemos tus electrodomésticos usados. Las mejores marcas con los mejores precios en un solo techo. Woodcocks. Y ofrecemos financiamiento. Contáctanos. Contáctanos.